Jajaja Original Si, 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 si Jake Dogg El Original On The Beach Jake Dogg Bomboclub Greenhouse Records El Morro Si, si, si Se pasa una rechín Si, si, si Se goza una rechín Si, si, si Se pasa una rechín Si, si, si Se goza una rechín Baila, baila Baila, baila Baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, métele a tu style Que al que no le guste baila Esta va pa' las que bailan Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila que todos quieren verte Y ese cucu te obliga a moverte Se te ve demasiado fuerte, muy fuerte Vente, baila que todos quieren verte Como quiera Se te ve demasiado fuerte, muy fuerte Quiero cogerte Y te hace tu desemboca cosas que te divierte Como en las fiestas de las calles los diciembre Lajo como es y tu me recuerdas siempre Te mordió, me mordiste, no se ni como fue mami Lo cierto fue que te perdiste, conmigo te viniste Me enseñaste el piscinota, chimita que te las pines hiciste Enérgicos, alcalinos Se trae los caravillones del ambiente prende eso que no tuvimos Con todas las malvadas y el combo de caninos Pueden tratar de hacer lo mismo pero si nosotros no es lo mismo Si, si, si Se pasa una rechim Si, si, si Se goza una rechim Si, si Se pasa una rechim Si, si, si Se goza una rechim Baila Salva pa' los que bailan, bailan Muévete, siente el ritmo, atrévete Tírate, cohetes, sin miedo al que dirán Dale, súbete, záfate, préndete, relájate Estás sentado, párate, disfárate Sí, 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 se pasa una rechim Mujeres y botellas y por si acaso en el bolso la machín Arratan como pescachín, madinada con ganas de chingirán Como por el machín de beber borrachín Se pasa una rechim Sí, 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 se goza una rechim Sí, 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 se pasa una rechim Sí, 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 se goza una rechim Sí, 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 se pasa una rechim No sé de saben Greenhouse Records J-Dot, Danny G Pa' que se las cojan Estamos jugando Desde el moro Para correr de